Desde el Centro de Informaciones de RTW24 en Latinoamérica le saluda José Arnaldo Mujica y a partir de este momento compartiremos las principales informaciones a través de las primeras páginas de los diarios más importantes de la región. Vamos a iniciarnos con México y la situación electoral que cada vez es más violenta y no solo a México lo refiere sino a otras primeras páginas del día de hoy. Vamos de inmediato con el Universal de México a esta hora que hace referencia en el último día a ropan a presidenciables. Hace referencia que en Nuevo León estuvo Ricardo Anaya y apeló al voto útil. En México DF estuvo Andrés Miguel López Obrador y en Monterrey estuvo José Antonio Méndez quien lo acompañó su esposo en el cierre de campaña electoral. Vamos de inmediato con más informaciones a esta hora. También en la primera página acaban campañas con récord en nivel de violencia. Es la información más importante de México. Dice que van 133 asesinatos, 48 de candidatos y 85 de políticos. Hay que recordar que México además también pues define específicamente su presidente pero también todo lo que tiene que ver con alcaldes y gobernadores. Vamos de inmediato con Chile y más información. A esta hora uno de los diarios principales de Chile específicamente Mercurio hace referencia del tema mundial que además también es una de las noticias más importantes del día a propósito de lo que se generó ayer con Alemania y México y lo que se va a generar hoy con Colombia entre otros partidos. Por primera vez Alemania queda fuera de un mundial en la fase de grupo. Abajo México cierra violenta campaña electoral que dejó un saldo de 130 políticos asesinados y 544 agresiones o 543 agresiones. También en mayor ajuste en cuatro décadas en composición del IPSA dejará de ser pública y surgen críticas por barreras de acceso a la información. Nos vamos de inmediato con Colombia con el diario El Heraldo donde también hay noticias importantes evidentemente con el encuentro deportivo pero con una situación que se genera en el Congreso de la República. El titular principal acompañada de la fotografía que ocupa mayor centimetraje. Vamos con todos. Hoy la selección se mide. La selección de Colombia busca hoy la clasificación a octavos de final del mundial del Rusia. Cuando se mide específicamente con Senegal a partir de las 9 de la mañana hora Colombia. Vamos de inmediato con la noticia más importante en el Congreso de la República. En el Senado fue aprobada normas de la jurisdicción especial para la paz con ajustes del uribismo. La fuerza pública podría acceder a una sala especial que se crearía para que ellos puedan ser juzgados. Dicen que no deberían ser juzgados los militares específicamente de Colombia dentro de la jurisdicción especial para la paz porque no estaría siendo legal y justa según lo que plantea algún sector político colombiano, específicamente el uribismo. Vamos de inmediato con más noticias y nos vamos de inmediato hasta Argentina. A esta hora aseguran el titular principal tensión por el aborto en el Senado. La votación es pareja y hay 12 indecisos. Un día que se define el 8 de agosto en el Congreso de la República o un debate que se definirá mejor dicho el 8 de agosto en el Congreso de la República. A propósito que la Cámara Baja ya lo había anunciado, pero el Senado no había hecho lo propio y están en decisiones. Avanzamos de inmediato con más noticias a esta hora y de inmediato buscamos el diario El Telégrafo del Ecuador. El titular principal, la Contraloría, anula el concurso de las frecuencias. La decisión deja sin efecto el proceso que se inició el pasado 12 de abril del año 2016. Según el órgano, se determinaron irregularidades en la asignación de puntajes, rectificación y descalificación de postulantes y concentración de frecuencias, entre otras observaciones. También sobre la misma línea, Michael Pence inicia su visita oficial. El vicepresidente se reúne hoy con Lenín Moreno. Bien, hasta este momento el resumen informativo de RTW24. Yo soy José Hernando Mujica y cuando la noticia lo enmerite nuevamente nos encontraremos. Será hasta entonces. ¡Gracias!